¿Cómo reacciona el color o la textura con la cámara que estamos utilizando? Yo también entiendo cómo facilitar el trabajo de visual effects también después, porque para mí es una herramienta más dentro de la creación de mundos, que eso es lo que a mí me atañe en las películas de alguna manera. Entonces, vemos varias pruebas. Ahora, por ejemplo, yo dentro de mi proceso de diseño utilizo muchas herramientas digitales que antes no utilizaba, como para que de alguna manera se quede ese trabajo como base para lo que después se va a hacer en postproducción. Y entonces, aunque lo haga una empresa de postproducción en otro lado, ya de alguna manera parte de los cimientos que yo le estoy dando y no nada más de una guía, de un dibujo conceptual o de una página de referencias. Entonces, lo que quiero resumir con esto en realidad es que todas esas son herramientas y van cambiando. Lo mismo pasaba con el celuloide, aunque era el mismo medio, pues cada emulsión era distinta y cada año cambiaba y cada temporada de alguna manera también. Había que experimentar con los nuevos materiales, las nuevas cámaras o las nuevas ópticas. Para mí es importante entender de técnica, pero no hasta el punto que te permita seguir priorizando el contar tu historia y el crear tu concepto visual. Ahí es donde creo que es interesante el juego que a mí me gusta mucho, entre la construcción más tradicional. Muchas veces hago maquetas para ciertas cosas o miniaturas que se filman y las mezclo. Y entonces mezclo, yo cuando pienso en un cuadro cinematográfico, lo pienso como en un lienzo en blanco que vas llenando con distintas herramientas. Una locación, una construcción en locación, por supuesto estos muebles, por supuesto esta parte digital y todas estas cosas, las texturas. Y entonces acaba siendo una experimentación que a mí me ha permitido hacer durar más mis propuestas, ya que no se basan solamente en la tecnología. Es decir, tú ves el fauno que se hizo hace casi 20 años o 18 años y sigue siendo una película en que los efectos no necesariamente se ven viejos. ¿Por qué? Porque había una fisicalidad enorme en eso. Hay otras, o cuando hicimos The Impossible, la película del tsunami, pues también hicimos una miniatura gigante y hicimos una ola física con agua. ¿Por qué? Porque no se parecía importante, por supuesto había creaciones digitales de fondo y tal, en Roma lo mismo. Y la película de Alejandro también la tiene, pero básicamente partes de entender que el foco narrativo y el corazón no puede estar en la tecnología. Para mí el cine de género es importante, pero más que eso para mí hay cine bueno y malo, es decir, el cine que se hace con corazón o no, independientemente del género. Yo siento que en el género hay muchas películas que tienen mucho corazón y que hay voces interesantes que además se nutren de una tradición que tenemos nosotros de, digamos, sí, de fantasía hacia ese lado, por decirlo, o de historias tradicionales en donde la vida, la muerte y lo que está pasando en este país también nutre esas historias. A mí me parece que es un muy buen momento el cine porque justamente hay cabida a una diversidad muy grande, a muchas voces, dentro de ellas el cine de género. Uno tiene, digamos, uno tiene sus herramientas, pero cada vez que te enfrentas a una historia y cada vez que expresas o creas un set o un espacio o presentas una película, estás desnudo, enfrente de la gente, sobre todo si tu propuesta es honesta, tú crees que eso es lo que necesita la película, lo crees y lo sientes, lo creas, pero siempre hay posibilidad de equivocarse. Pero creo que la experiencia para mí, digamos, en lo que se traduce es en perderle miedo a fracasar. Es decir, para mí el fracaso, la posibilidad de fracaso es algo latente en cualquier acto creativo. Antes uno trataba de asegurarse más para que eso no suceda, pero eso también te limita las posibilidades porque experimentas menos. A mí ahora me gusta más tirarme al vacío, siento que claramente no quiero fracasar o que una idea no conecte, pero lo que trato de hacer es experimentar más, es dejarme ir más, es exponerme más. ¡Gracias!